Hola, soy Trita Parancallon Español y estamos aquí con la nueva Bloggy 3D de Sony. Como podéis ver, la parte frontal tiene la doble lente para capturar en 3D. El aspecto del acabado es de tipo gomoso, muy suavito. El lateral tiene aquí por ejemplo el puerto HDMI y aquí una solapa que si se da descubre el conector USB. Se esconde, la verdad que queda bastante recogido. En este lado tiene el botón de encendido y apagado, micrófono y el botón de captura. La verdad que los botones estos están un pelín duros, no son muy cómodos de pulsar. Y aquí pues tenemos su pantalla de 2,4 pulgadas LCD en la que podemos ver las imágenes en 3D sin necesidad de gafas. Los botones de control y la rueda de control. Ahora mismo lo que está reproduciendo es un vídeo o una demo de manera que nos podemos enseñar como es el menú. Pero bueno, al menos podemos ver como muestra la imagen en 3D sin necesidad de utilizar las gafas. Nos dicen que la batería es de hasta 4 horas en grabación normal y unas 2 horas en grabación en 3D. Y bueno, básicamente pues esta es la cámara. Es bastante ligera, parece casi de juguete por el acabado. Pero bueno, no tiene mala pinta. Bueno y este es el resultado que obtenemos al capturar las imágenes con la Bloggy 3D. Con unas gafas 3D como estas podemos ver el resultado aquí en la pantalla. Esto es un vídeo subido a YouTube. Y la verdad que el resultado en 3D es bastante bien conseguido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!